El diario de Curwen llega gracias a Cambista, la única casa de cambio online con seguridad biométrica. Suba o baje el tipo de cambio, tendrás el mejor del mercado con el cupón Curwen. El diario de Curwen también llega gracias a Bit, la app de movilidad que de seguro ya conoces. Llega más rápido que suscriptor por la mañana con Bit. Bit, ¿a dónde vamos? Hace algunos días se detuvo preliminarmente a varias personas que, según la fiscalía, formarían parte de una red criminal llamada Los Dinámicos del Centro. Una red con tentáculos tan largos que alcanzaría a la cúpula de Perú Libre y al mismísimo Vladimir Serrón. Varios medios de comunicación están publicando informes sobre este tema, pero hay muchas cosas que no se entienden. ¿Quiénes son los dinámicos del centro? ¿Por qué es importante conocerlos? ¿Qué tienen que ver Vladimir Serrón y Pedro Castillo con esta organización criminal? Estas son las preguntas que vamos a responder en el video de hoy, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en Instagram, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que sigue colaborando con sus torribles yapes y plines. Hoy tenemos un mensaje de nuestro nuevo auspiciador Buen Salvaje, así que vamos a escucharlo. ¿Cuándo acabará toda esta incertidumbre? En Buen Salvaje no tenemos la respuesta a esa ni a tantas preguntas, pero tenemos libros. Con nosotros encontrarás los mejores títulos políticos y también de literatura, espiritualidad, poesía, ensayo, empresa. Lo que quieras, lo tenemos. Compra seguro en línea y enviaremos tus libros al toque. Además, con nosotros sus pedidos nunca llegan solos. Y porque sabemos que nunca es suficiente, aprovecha hasta el 30% de descuento en miles de títulos toda la semana. Descúbrenos, BuenSalvaje.com, libros para todos. Ahora sí, comencemos. Como siempre, para que todo quede claro, vamos a ir paso a paso. En el 2019, cuando Vladimir Serrón, secretario general, líder y autor del ideario de Perú Libre, era gobernador regional de Junín, la Fiscalía Anticorrupción de esta región inició una investigación por una serie de denuncias de cobros indebidos en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Junín. En sencillo, mucha gente había denunciado que en esta dirección estaban cobrando toda clase de coimas a las personas que quisieran hacer cualquier trámite con respecto a sus licencias para conducir. Tras dos años de investigaciones, seguimientos, testimonios e interceptaciones telefónicas, investigaciones lideradas por la fiscal anticorrupción Bonnie Bautista, se descubrió que, en efecto, en la Dirección Regional de Transportes de Junín, había una red criminal que trabajaba en conjunto con varias escuelas de manejo, centros de exámenes médicos, tramitadores y jaladores, con el único propósito de cobrar coimas y cupos. Pero gracias a estas interceptaciones telefónicas, también se descubrió que en esta Dirección de Transportes se negociaban puestos de trabajo. Es sencillo, es que no son del partido. Hay que más siempre promover, hay que convocar a uno. ¿Cuál es el TDR para eso? Abogado. ¿Cuál es? Abogado, nada más, abogado. Abogado, es que eso se ajusta a la propuesta que pueda tener. Ya, ya, acá, ya, ahí vamos a andar a uno. Pero tiene que ser abogado. A esta red criminal se le llamó los dinámicos del centro. ¿Hasta aquí todo claro? Perfecto, continuemos. El lunes 15 de junio de este año, la fiscal Bonnie Bautista le pidió al juzgado de investigación preparatoria de Huancayo que le den una orden para detener preliminarmente a 37 personas presuntamente involucradas en esta red criminal, pero también para allanar sus viviendas. En un informe publicado por Hildebrandt en sus 13 se revela que en la casa de Guillermo Munguía Arteaga, un trabajador de la Dirección Regional de Transportes de Junín, se encontró un maletín con aproximadamente 448 mil soles. Las imágenes de este hallazgo fueron publicadas por el propio Ministerio Público en redes sociales. Además, según un informe de cuarto poder, en el allanamiento de un centro de exámenes médicos se encontraron exámenes manipulados y una bolsa con 108 mil soles escondidos en el techo. ¿Quiénes son las personas involucradas en esta red criminal? Bueno, en este informe del comercio que estás viendo en pantalla, se publicó el listado completo de las personas contra las que se emitió una orden de detención preliminar por presuntamente pertenecer a los dinámicos del centro. Si revisamos este listado con detenimiento, notaremos que para empezar hay 5 nombres que llaman la atención. José Vendezú Gutarra, Arturo Cárdenas Tobar, Waldis Vilcapoma Manrique, Daniel Ríez Salguerán y Marina Vázquez López. En un momento vamos a hablar detenidamente de cada uno de ellos. Por otro lado, como bien mencionan algunos medios, en este listado hay por lo menos 7 personas directamente vinculadas a Perú Libre, ya sea por militancia o por haber participado en alguna elección con ellos. Pero también hay personas vinculadas a otros partidos, como por ejemplo, Gerardo Surichaki Zapayanay, militante de LAPRA, Silvestre Guata Ramírez, militante de Democracia Directa, y Yesenia Marín y Mamerto Tomás, relacionados a distintos movimientos regionales. ¿Recuerdas los 5 nombres que dijimos que eran importantes para este caso? Bueno, escucha bien esta parte porque es la más alucinante de todas. José Vendezú Gutarra, además de ser gerente de tránsito y transporte de la Municipalidad de Huancayo y exdirector de la Dirección Regional de Transportes de Junín, es fundador de Perú Libre, secretario de Juventudes, secretario de Prensa, excandidato al Congreso por Junín y persona de confianza de Vladimir Serrón. En abril del 2019, Serrón lo nombró director del programa sectorial de la Dirección Regional de Transportes de Junín y en diciembre del año pasado, mucho después de la suspensión de Serrón del gobierno regional, Vendezú Gutarra fue nombrado gerente de tránsito y transporte de la Municipalidad de Huancayo. Según este informe de Julio Rospiglosi y Alba Ñaupas para Sudaca.p, el 9 de diciembre del 2020, Vendezú Gutarra conversó por teléfono con una persona no identificada para ayudarle con su vehículo que había sido llevado a un depósito. Pero eso no es todo. Según este mismo informe, en mayo del 2020, Vendezú Gutarra fue denunciado por el Sindicato de Trabajadores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones por el cobro de cupos. Durante la detención preliminar del 15 de junio, Gutarra no fue encontrado en su vivienda y por lo menos hasta la grabación de este video está prófugo de la justicia. Arturo Cárdenas Tobar es secretario de Organización de Perú Libre, es muy cercano a Vladimir Serrón, incluso llegó a ser su asesor y mano derecha, pero lo más preocupante es que varios de los audios de la investigación revelan que habría cometido el delito de tráfico de influencias por coordinar renovaciones y reubicaciones de puestos de trabajo en el gobierno regional de Junín y tuvo un papel muy importante en la campaña presidencial de Pedro Castillo. Para empezar, como señala la nota de Sudaca, la resolución judicial del caso de los dinámicos del centro detalla que entre el 11 de agosto y el 1 de septiembre del año pasado, cuando trabajaba como externo para la Dirección de Educación, Cárdenas llamó por teléfono a Marina Vázquez López, jefa del área de personal de la Dirección de Transportes y fundadora del Partido Perú Libre, para votar a una persona y que se contrate a otra, que por cierto también figura como militante de Perú Libre. Cárdenas Tobar se aprovechó de su condición de secretario nacional de Perú Libre para colaborar en la promoción, colocación, remoción y favorecimiento de personas en puestos laborales dentro de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín. Sin embargo, esto no es lo más rochoso de este personaje. Como mencionamos hace un momento, Cárdenas Tobar tuvo un rol importante en la campaña presidencial de Pedro Castillo y hay varios audios en los que se le escucha coordinar distintas actividades proselitistas del presidente electo. Aquí me imagino que tú debes estar pensando, bueno, no tiene nada de malo que una persona con un cargo importante en un partido se encargue de la campaña del candidato de ese mismo partido, ¿verdad? Lo que pasa es que no solo coordinaba actividades, sino que también se contactaba con, por ejemplo, proveedores del gobierno regional para pedirles donaciones para la campaña de Pedro Castillo e incluso para coordinar el cobro de cupos para financiar la campaña de Perú Libre. Como señala este informe del comercio, una de las conversaciones escuchadas por el Ministerio Público sucedió en la tarde del 4 de enero de este año entre Cárdenas y Waldis Vilcapoma Manrique, encargado de la sede de ese tipo de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. En esta conversación, según señala la Fiscalía, Cárdenas le pide a Vilcapoma que se encargue de cobrar por lo menos un cupo al día para que se puedan realizar actos a favor de la campaña de Perú Libre. Por si acaso, Cárdenas también está prófugo de la justicia, aunque el 16 de junio publicó un comunicado anunciando que se pondría derecho y se allanaba a todas las investigaciones del Ministerio Público frente a lo que, según él, es una persecución política en su contra. Ahora que ya sabemos todo esto, ya podemos responder a la pregunta más importante de todo este video. ¿Qué tienen que ver los dinámicos del centro con Vladimir Serrón y con Pedro Castillo? En esta parte te pido que me prestes mucha atención. En el informe del viernes 18 de junio, Hildebrand en sus 13 menciona que en el expediente fiscal del caso no se incluye a Vladimir Serrón ni mucho menos se señala que sea el jefe de la organización criminal, como algunos medios han estado diciendo, ya que hasta ese momento no se han encontrado pruebas para vincularlo. Sin embargo, como también señala Hildebrand en sus 13, esta situación puede cambiar en cualquier momento, ya que la investigación continúa y los colaboradores eficaces podrían brindar la información necesaria para hacerlo. Serrón dice que estos audios forman parte de un espionaje político, pero esto no es verdad, porque las investigaciones y las interceptaciones telefónicas empezaron en el 2019, cuando la candidatura de Pedro Castillo ni siquiera existía en papel. Por otro lado, según una investigación del comercio, gracias a los audios se descubrió que Arturo Cárdenas y el congresista electo por Cusco de Perú Libre, Guido Bellido, han estado coordinando la recolección de los 850 mil soles que Serrón tiene que pagar como reparación civil por su sentencia de cuatro años por presunta corrupción. Sin embargo, hasta este momento no se ha podido encontrar el vínculo entre las coimas y cupos de los dinámicos del centro con el pago de la reparación civil de Serrón. El propio informe del comercio incluye la declaración de un abogado que señala que se debe identificar la procedencia de los fondos que Serrón ha utilizado para pagar su reparación civil, ya que hasta este momento no se sabe de dónde ha sacado la plata. Ojo, en marzo de este año, varios trabajadores del gobierno regional de Junín denunciaron que fueron acosados por militantes de Perú Libre para que depositen parte de su sueldo en dos cuentas de ahorro que servirían para pagar las reparaciones civiles, no solo de Serrón, sino también de otros sentenciados. Así que serán las autoridades las que confirmen si la plata salió de las donaciones obligatorias de los trabajadores del gobierno regional o de la plata de las coimas y cupos de los dinámicos del centro. ¿Cuál es el vínculo de la red criminal con Castillo? Hasta el momento, ninguno. Hay audios que comprueban que algunas personas cercanas a Perú Libre y a Serrón, como Arturo Cárdenas, pedían donaciones de proveedores del gobierno regional para la campaña de Perú Libre y hasta coordinaban el pago de cupos para financiarla. Pero hasta ahora no se ha encontrado ningún vínculo directo entre la organización criminal y el presidente electo. Sin embargo, al igual que la situación de Serrón, esto podría cambiar en cualquier momento. ¿Y tú qué opinas del caso de los dinámicos del centro? Deja tu respuesta en la gaja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana con un nuevo video y recuerda que puedes convertirte en colaborador de este canal a través de Patreon para tener acceso a contenido exclusivo. Ingresa a la web que estás viendo en pantalla y suscríbete. Difunde la información, comparte el video. ¡Gracias! ¡Gracias!